¿Qué es la solución de la tecnología 5G? En este caso hasta este stand, donde con unas gafas de realidad virtual podemos disfrutar de una experiencia inmersiva pudiendo sentir exactamente lo mismo que puede estar sintiendo el cantante que está en el escenario. Y lo hacemos con dos tecnologías. Por una parte estamos cambiando la radio y estamos aplicando 5G en la parte de las antenas más cercanas a la audiencia y por otra parte estamos instalando un nodo Edge para tener capacidad de procesamiento mucho más cercano al festival. Las tecnologías 5G de redes inteligentes nos aportan la capacidad de ofrecer esta experiencia en tiempo real, de que muchísima gente lo pueda ver a la vez y también la posibilidad de que tenga una gran calidad de vivencia del espectáculo como si fuese en vivo y en directo. Poder vivir un concierto desde el escenario como si fueras un artista más es una experiencia inolvidable. Lo que aporta es una relación fan-artista que de otra manera no se puede conseguir. Yo creo que eso siempre es positivo, poder realizarlo, poder trabajar en esto, porque al final yo creo que siempre hay una recompensa emocional que de otra manera quizá no se podría conseguir. Nosotros somos una banda que de alguna manera empezamos con MySpace, que ahora mismo parece algo prehistórico y siempre nos hemos beneficiado de la aparición de nuevas tecnologías. Está claro que el 5G cambiará el sector del entretenimiento, especialmente el cultural. Seguramente este tipo de visualización y de oferta cultural en los próximos años permitirá que gente que no puede acudir al festival lo pueda disfrutar desde su casa. Gracias por ver el video.